Libro del Profeta Ezequiel Capítulo treinta y siete Versículo primero El valle de los huesos secos La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de Helios por todo en derredor, Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Me dijo entonces, Profetiza sobre estos huesos, y diles, Huesos secos, oí de palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre Helios, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de Helios, pero no había en Helios espíritu. Y me dijo, Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en Helios, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí Helios dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. La reunión de Judá e Israel Versículo quince Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él, para Judá y para los de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles. Así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás. Así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de Helios para siempre. Y haré con Helios pacto de paz, pacto perpetuo será con Helios. Y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre Helios para siempre. Estará en medio de Helios mi tabernáculo, y seré a Helios por Dios, y Helios me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de Helios para siempre. Libro del Profeta Ezequiel Capítulo 38 Profecía contra Gog Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, Así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, que te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos Helios espadas. Persia, Cus y Fut con Helios, todos Helios con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos Helios morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás, Subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gente tranquilas, que habitan confiadamente. Todas Helias habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos, y para tomar botín. Para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido, de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Zabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes, te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre y diagogo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos, que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los baleados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedra de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Libro del Profeta Ezequiel Capítulo treinta y nueve Versículo primero Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y Di. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de la ciudad de Israel sandrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por siete años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país, con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla, al cabo de siete meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre, pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona. Y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid. Reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en bazán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de Helios mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con Helios, y de Helios escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y Helios sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en Helios ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúnan sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de Helios. Ni esconderé más de Helios mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Libro del Profeta Ezequiel Capítulo 40 La Visión del Templo Verso primero En el año veinticinco de nuestro cautiverio, al principio del año, a los diez días del mes, a los catorce años, después que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová, y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón, diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos, de a codo y palmo menor, y me dio el espesor del muro, de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y me dio un poste de la puerta, de una caña de ancho, y el otro poste, de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había cinco codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió luego la entrada del portal, de ocho codos, y sus postes, de dos codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía tres cámaras a cada lado, las tres de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta, de diez codos, y la longitud del portal, de trece codos. El espacio delante de las cámaras era de un codo a un lado, y de otro codo al otro lado. Y cada cámara tenía seis codos por un lado, y seis codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, veinticinco codos de ancho, puerta contra puerta. Y midió los postes, de sesenta codos cada poste del atrio, y del portal todo en de alrededor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, cincuenta codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y y aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en de alrededor, treinta cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de la puerta en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de cien codos hacia el oriente y el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte, en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran tres de un lado y tres del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, cincuenta codos de longitud y veinticinco de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a helia por siete gradas, y delante de helias estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte, y así al oriente, y midió de puerta a puerta cien codos. Me llevó después hacia el sur, y aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, como las otras ventanas, la longitud era de cincuenta codos, y de ancho de veinticinco codos. Sus gradas eran de siete peldaños con sus arcos delante de helias, y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a hacia el sur cien codos. Me llevó luego después en el atrio de adentro, a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, la longitud era de cincuenta codos y de veinticinco codos el ancho. Los arcos alrededor eran veinticinco codos de largo y cinco codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de ocho peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, la longitud era de cincuenta codos y la anchura de veinticinco codos. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de ocho peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor, la longitud era de cincuenta codos y de veinticinco codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras a cada uno de sus postes, de un lado y de otro, y sus gradas eran de ocho peldaños. Y había allí una cámara, y su puerta con postes de portales, allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado, y otras dos al otro, para degolear sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había dos mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, dos mesas. Cuatro mesas a un lado, y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta. Ocho mesas sobre las cuales degolearán las víctimas. Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de un codo y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de un codo de altura. Sobre éstas pondrán los utensilios con que degolearán el holocausto y el sacrificio. Y adentro, ganchos, de un palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví, para ministrar a Jehová. Y me dio el atrio cien codos de longitud, y cien codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y me dio cada poste del pórtico, cinco codos de un lado y cinco codos de otro, y la anchura de la puerta tres codos de un lado y tres codos de otro. La longitud del pórtico, veinte codos, y el ancho once codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Libro del profeta Ezequiel Capítulo cuarenta y uno Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho seis codos de un lado y seis codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de diez codos, y los lados de la puerta de cinco codos de un lado y cinco del otro. Y midió su longitud de cuarenta codos y la anchura de veinte codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de dos codos y la puerta de seis codos y la anchura de la entrada de siete codos. Midió también su longitud de veinte codos y la anchura de veinte codos delante del templo, y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de seis codos y de cuatro codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, treinta a cada uno de los tres pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba, la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de seis codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de cinco codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de veinte codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de cinco codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de setenta codos, y la pared del edificio de cinco codos de grueso alrededor y noventa codos de largo. Luego midió la casa cien codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de cien codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de cien codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado cien codos, y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los tres pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro, y afuera de él ya, y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía dos rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras, por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de tres codos, y su longitud de dos codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían dos puertas. Y en cada puerta había dos hojas, dos hojas que giraban, dos hojas en una puerta, y otras dos en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes y en la fachada del atrio al exterior, y había un portal de madera por fuera a la entrada. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado, a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. El libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y dos. Versículo primero. Me trajo luego al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de cien codos y el ancho de cincuenta codos. Frente a los veinte codos que había en el atrio interior, y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas, enfrente de las otras, en tres pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de diez codos de ancho hacia adentro con una vía de un codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en tres pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, en frente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía cincuenta codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de cincuenta codos, y delante de la fachada del templo había cincuenta codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, en frente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de Elias era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor, que había en frente del muro, al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, quinientas cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte quinientas cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado sur quinientas cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió quinientas cañas de la caña de medir. A los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor, de quinientas cañas de longitud y quinientas cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Salmo número 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima al fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alejaba de Helios. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo número 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comires el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Salmo 129. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud. Mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. De la cual no llenó el cegador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, Bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Salmo número 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo número 131. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Proverbios capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, más, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento, o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza al rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corrompe al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El seol y el abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas.